Si alguien se entera de esto, me cortan las alas. Adiós a mi sueño de ser jefe. No, 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 no. Vamos. ¿Qué pasa? Hola, pelotilla. ¡Holi! Eso de metal mola, tío. Es un nuevo embalaje que hay dentro. Caramelos. Yes. Guay, tío. ¿Viste el partido anoche? Sí, muy bueno. Sí, una pena lo del último cuarto. Sí, sí, una pena. Menudo bajón. Ya te digo, aunque al final le dimos la vuelta, nene. Y tanto. Todo para volver a perder en el último segundo. Qué decepción. Fue un chasco. Y volver a remontar. El mejor día de mi vida. Y acabar perdiendo. El peor día de mi vida. Y remontar otra vez. Una montaña rusa de partido. Y acabar perdiendo otra vez. Un partidazo. Peña, hasta luego. Adiós. Guay, tranquilos. Un momento. Anoche no hubo partido. Pero qué... Me, encuentro el otro. Gracias.